Mi querer ser grande, como grande ser un árbol, para esclachar gente tonta. Mi querer ser grande y comer gatos, como alfa. Mi querer coger coches y hacer bolas de coches y jugar balón con ellos. Y hacer bolas de coches grandes y tirarlas de montañas grandes, hacia ciudades grandes y romper casas de personas tontas. Mi querer ser grande, para nadar en mar y pelear con ballenas y comer atunes, manadas de atunes entrando en boca. Mi querer ser grande, para coger luna y morder luna. Y saber que suave luna y luego tirar luna al sol y romper sol y trozos de sol. Caer sobre personas tontas y matar quemados. Y hacer personas tontas a palazos y follar folladas grandes, con ramías grandes. Mi querer ser grande y tener chincheta gigante. Y vivir en una cabaña enorme con una cama descomunal. Y azar toros, caballos y elefantes. Y comer atras, para que flipan y enchar, y luego reventar, y con cacas y tripas, voladoras mías. Matar personas tontas. Y querer ser grande y tener chincheta gigante.